Un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalapsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida. De aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. ¿Cómo estás Andrés? Estoy contento, no sé por qué. Porque acabo de descubrir que cuando suena la cortina de este podcast, yo creo que esto es culpa tuya, de algún pellet me estuviste dando cuando suena la cortina. Me pongo como contento. Así es. Y a ver, ¿para qué? Mira, para que veas tú. Bueno, porque es una bonita y energética canción, pero además porque una jornada como esta yo creo que trae un poco de alegría al corazón. Sí, pero parece que no es por la temperatura. ¿No? ¿Y por qué entonces? No, es muy confuso. Porque yo hoy día iba a hablar mal de la prensa y estoy aquí en la prensa. Me confundes, Paula Molina, esto es culpa tuya. Bueno, vas a hablar de la prensa porque vamos a recordar un caso de consecuencias trágicas, de lecciones poco aprendidas que pasó a la historia como el caso Dreyfus. Un caso además que tuvo lugar en Francia, la misma Francia que nos ha sorprendido en estos Juegos Olímpicos, de los cuales ya se ha despedido, pero que fue escenario de la historia que vas a contar hoy. ¡Qué buenos son los Doors! Estos son los Doors porque por supuesto que vamos a hablar de Francia. Bueno, Jim Morrison falleció en París con Aguacero, un día del cual tenía ya el recuerdo. Pero esto pasó antes, pero esta canción se llama El Espía, es de los Doors. Le pasaba a los franceses, de vez en cuando la vida me viene como una ira contra los franceses cuando inauguré los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se juran. ¿Se juran qué? ¿Quieren que lo diga realmente? Bueno, pero se juran. Entonces, como que inventaron las cuestiones y en fin, bueno, se juran, creen que están más arriba, hay expresiones para eso, creen que están más arriba que el resto. Entonces, esta es una historia en que Francia quedó humillada por pésima y sin embargo Francia se salvó también. Ocurre que a fines del siglo XIX, específicamente en 1894, interceptaron un papelito, ¿te acuerdas del ministro de justicia que decía papelito primero? Estos papelitos no eran nada buenos. Una hoja sacada de una biblia con una letra medio indescifrable y que decía que esto le iba a llegar al agregado militar de Prusia en Francia. Francia había perdido una guerra con Prusia, recién habían llegado la gente a cuchillar soldados en Montmartre. Bueno, entonces esta es una Francia que está muy saltona y el papel dice le estamos entregando secretos militares a los alemanes. Por lo tanto, aquí había un espía y esta persona además había dejado registro, confesión de estos actos. No siguió la sugerencia de Adrián, que no quede huella, que no hay que no. Que no quede huella, por supuesto, y menos por escrito. Es como, bueno, es como lo WhatsApp. Soy tan leso que dejo huella del espionaje por escrito. Pero para qué vamos a entrar en eso. Bueno, porque probablemente todavía pensamos que aquello que se escribe es privado. Estamos como de alguna manera programados para eso. Sí, po. Tú estabas recién hablando del caso Audios y me acordé porque es del caso Dreyfus, se llama Dreyfus por un señor que era inocente. Sí. Igual que, entonces cuando titulamos los casos como el caso Audios. Nadie grabó, nadie dijo esas cosas. Hay unos audios. Claro, tú dices se llama caso Audios en vez de caso Hermosilla. Pero en el caso Dreyfus se llama caso Dreyfus por la persona que era inocente. Y no se llama el caso del verdadero culpable a quien encontraron mucho, mucho después. Claro, porque efectivamente, como tú muy bien dices, la inteligencia francesa desesperada por encontrar un culpable no encontró nada mejor que aprovechar los prejuicios antisemitas de la época para culpar a un capitán que se llamaba Alfred Dreyfus, que era de Alsacia. Y Alsacia tenía, recibía otros prejuicios que sinceramente ignoro por qué. Pero era como malo ser de Alsacia en esa época. Lo que me recuerda a Alsacia y con Serbia, las naciones en disputa en 31 minutos. Pero bueno, entonces agarraron al pobre Alfred Dreyfus y lo condenaron con pruebas falsas a vivir en el destierro en la isla del Diablo. Que no es tan mala, pero tiene un nombre. No, el nombre está fatal. Y ahí la prensa lo hizo pésimo, porque la prensa le siguió el amén a lo que decía el gobierno, sin cuestionar nada. Hasta que varios años después apareció un señor que hasta ese momento era un escritor, que se llamaba Emil Solá. Y que era súper famoso, pero famoso, famoso. Era como Taylor Swift de famoso. Claro. Vendía libros como en camiones. El otro que vendía en esa época muchísimo era un señor al que le decían Julio Verne. Pero Julio Verne era un servil y rastrero colaborador del gobierno, que no cuestionó nadita y siguió todos los prejuicios antisemitas de la prensa. En cambio, Emil Solá escribió una carta famosa que no le puso título, pero el editor, ahí viene ahí Paula Molina a tu gremio, le puso un título de dos palabras. Yo acuso. ¿Y qué era lo que acusaba Solá en esa carta? Acusaba que el gobierno, en vez de buscar a los verdaderos culpables, había usado pruebas falsas para castigar a un inocente. Y que en vez de reconocer su error judicial, había doblado la apuesta. Y decía al final, es bien bueno la terminar, porque dice, un día. Francia me va a agradecer que yo le haya ayudado a restituir su honor. Un día, porque en lo inmediato, esto solo le trajo enormes costos y eventualmente la vida a Emil Solá. Claro, amenazas de muerte, para empezar. Exactamente, que era el escritor que había denunciado, como después se probaría, que todo el caso había apuntado a un culpable de espionaje a una persona que era inocente y que sostuvieron esa acusación, incluso cuando había varios antecedentes respecto a que él no era el culpable. O sea, encontraron al culpable y lo declararon inocente, para no reconocer el error. Exactamente. Y le hicieron un juicio nuevo al inocente y lo declararon culpable de nuevo, para no reconocer el error. Eventualmente, Solá murió sin saber que se había hecho justicia. Y hay quienes suponen que Solá podría haber muerto en un atentado, porque murió por una chimenea defectuosa. O sea, hay quienes creen que podría haber sido eso, un atentado contra su vida. Pero este es el origen de la idea de que los artistas, los escritores, los pensadores, no son una cosa aparte, sino que están inmiscuidos en la vida social y tienen no solo la posibilidad, tienen el deber de manifestarse políticamente. Este es el origen de lo que llamamos el intelectual comprometido. Pero también es, lamentablemente, el origen, por una parte, de los columnistas serviles en la prensa, como Julio Verne, y también, de otra manera, de la gente que encuentra que hay algo fértil para el artista o para el escritor en andar sospechando de todo. Entonces, también el podcastero que le hace a la teoría de la conspiración, lamentablemente, también tiene su origen ahí. O sea, para ti aquí hay todo tipo de lecciones para lo que podríamos llamar las comunicaciones. Pero también hay un fenómeno en el caso de Dreyfus que a mí siempre me llamó la atención porque creo que está presente hoy todavía. Y es que incluso cuando ya estaba claro quién era el verdadero responsable, hubo una parte de la ciudadanía para la cual los prejuicios eran más grandes que cualquier razón. Y eran más poderosos que cualquier verdad. Y se negaron a aceptar los hechos incluso cuando estaba claro que Dreyfus no era el culpable. Tienes toda la razón, como la gente que insistía, la gente que insiste ahora con que no hay una crisis climática. Porque, vamos a decir, cambio climático. Porque, por ejemplo, el pobre Dreyfus, como Solá murió antes de saber de la inocencia, cuando Dreyfus finalmente tuvo su honor restituido, fue a visitar la tumba de Solá y un periodista trató de matarlo. Así es. Y estamos escuchando esta canción que no tiene nada que ver en su contenido con una canción de amor, pero que se llama Yo acuso. Y con esto vamos a despedir este espacio que ha sido un poquito más breve que en otras oportunidades, Andrés Calafsio, porque vamos corriendo como tanta gente, como siempre. Pero creo que hay mucho para aprender de estas historias que creemos dejar en el pasado, pero vuelven y vuelven porque se parecen, además, a veces penosamente a nuestro presente. Ya me voy rapidito entonces. Pero igual te acuso. Acúsate. Chau, Andrés Calafsio. Si te la cuenta es grave, voy a juzgar tu traición. En mis ojos abiertos pero ciegos, relumbraba la justicia. Juan Manuel para sintió que no era un juego y contuvo una caricia. Juan Manuel para mí. Jratos Calafsio ¡Suscríbete al canal!